Bueno señores, estamos aquí con Cristian Carbonell. Que es quien, como sabéis, es quien me ha ayudado a hacer este perfume. Andrés Croxatoman, que es el perfume que llevamos por hacer una leve introducción. Hemos tardado como un año y medio en hacer este perfume. Cristian ha sido el perfumista que ha estado detrás y hemos hecho un montón de procesos para llegar a esto. Y hace un día Cristian puse en mis perfiles sociales que me enviaran preguntas y respuestas sobre el perfume. Me han hecho un montón de preguntas y sobre todo son muchas preguntas relacionadas con tres principales temas. Sobre la calidad, sobre la fabricación, sobre la duración, sobre por qué se comporta, cómo se comporta. ¿Qué te parece si tú me ayudas a responderlas? Con mucho gusto. ¿Cuánto influye la calidad del producto no haber realizado la producción masiva en Carbonell? Bueno, esto está implicando como que no hice la producción aquí y sí hicimos la producción aquí. Y además, tú la calidad de los ingredientes, ¿cómo los valorarías lo que estamos acostumbrados? Sí. Pero que dura, yo creo que te va a durar el deporte, el día de trabajo, la ducha, la noche entera. Efectivamente. Y es esto, porque es una bomba molecular. Que me dijeras, yo creo que eso fueron, yo creo que fueron lo más que, digamos, lo que llevaba más, ¿cómo se puede decir? Discrepancia en nuestras charlas a la hora de componer esta fórmula. Que tú me decías, no dura, yo. Sí. No te lo acepto. Sí, sí. Lo otro te lo podía aceptar, que tú me dijeras, no, súbeme un poquito más la nota verde, súbeme un poquito más la parte de vainilla. Eso te lo podía aceptar. Pero que no durara, era, no era, era inaceptable. Esta botella que tiene tu maceración de 21 días, además tiene una maceración en alcohol y filtrado. De 3 semanas. No, de 21 días también. Bueno, 3 semanas, digamos. O sea que tiene 21 y 21. Esto, ¿hasta cuánta evolución podría tener? O sea... Va a ir cogiendo como... Es como... Es como... ¿Dónde estaría su punto óptimo? A ver... Esto sigue madurando aquí... Esto va a seguir envejeciendo, cogiendo más potencia, más... O sea, más... O sea, todo lo que son todos los ámbares van a hacer una interacción de ingredientes durante, digamos, toda la vida del producto. Pero, óptimo, óptimo, serían al cabo de 3, 4 meses del producto. O sea, yo creo que la... En noviembre, lo dijimos así, la producción fue en el mes de julio. Sí. Yo creo que en el mes de noviembre ya tiene que estar oliendo en su perfecto estado. Vale. Pero incluso ahora, te digo, yo... Sí. Hoy he olido el producto que yo podía haber tenido mis dudas. Sí. O temores. Sí. Porque no había... Cristian lo ha olido por primera vez embotellado de la botella que tiene todo el mundo. Hoy. 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 Sí. Entonces, claro, yo podía... Ayer si tú me preguntabas, yo te decía, yo hice mi trabajo bien. Yo hice mi fabricación correcta. Y además, yo te lo mandé. Está todo muy correcto. Pero yo tenía mis dudas de que podía haber habido un error externo. Sí. Hoy lo he olido y he dicho, no. Está perfecto. Está impoluto. Está como nosotros... Sí. Lo... 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 Lo planeamos. E incluso... E incluso mejor. Incluso mejor. Efectivamente. Porque el alcohol... Efectivamente. El alcohol usado ya está bien hecho. Sí. Porque, de todas maneras, cuando nosotros empezamos a hacer todas las pruebas, yo estaba usando mi alcohol de laboratorio. Sí. Hasta que no llegamos a una fórmula que... Hasta una pista que ya estábamos muy correcta. Sí. No empezamos a usar tu alcohol. Sí. Es decir, el que tú ibas a usar en fabricación. Sí. Al principio yo usé el de mi laboratorio para decirte, pues mira, esto es lo que... Lo que hay. Sí. Olerá así. Sí. Cuando ya teníamos algo muy esto, empezamos a usarlo con tu alcohol, pero no había maceración. Seguramente que las muestras que tengo yo en el laboratorio y que tú tienes en tu casa... Sí. Sí. Huelen con más cuerpo porque han ido... Porque han ido envejeciendo. Es lo mismo que si ahora hay un batch 2 y lo comparas, vas a decir que el batch 1 era mejor. Porque hay un envejecimiento de la fórmula que le va a dar. Sí. Por mucho que tú reproduzcas los 21 días de maturación y los 21 días de maceración. Sí. O sea, siempre hay un envejecimiento. Vale. Y eso es muy importante a la hora de comparar un producto. Pero yo, lo que he olido hoy es perfecto. Va saliendo así. Va volviendo como una nube. Sí. Efectivamente. Es como un huracán. Sí. Va cayendo así. Mira, mi descripción de esto... Mira, tengo un comentario que me hizo... Mira, lo voy a leer. Un comentario que me llegó hoy en la mañana. Porque dentro de todas unas cosas que la mayoría de comentarios me dice, oye, dura 3 horas. Otro, oye, dura 30 minutos. Oye, dura 5 minutos. Pero me llegó un comentario que es el siguiente que lo voy a leer. Mira. Dice M. Tamayo. Esto es en el vídeo de respuesta que hice el otro día. Creo que voy a contracorriente con el sentir general. Pero ahí va mi comentario. Me encanta el aroma, que es lo fundamental para estar satisfecho con la compra. Pero es que por lo menos en mi piel, en mi entorno, sin preguntar absolutamente nada. Y tras 3 días de uso, 5 spray por la mañana, tras 7, 8, 9 horas, sigue oliendo perfectamente. Sí que proyecta y me ha generado un montón de comentarios de qué llevo puesto. ¿Dónde lo he comprado? Y demás. Ojo, que el perfume se siente 2 o 3 horas. Y de repente lo dejas de oler. Es que eso es real. Lo dejas de oler. Pero a los 20 minutos te llega una ráfaga. Y te quedas como, pero si yo ya no huelo nada. ¿Qué está pasando? Dice este hombre. Después lo dejas de oler a través y pasa otro rato. Y sas, otra ráfaga. Eso sí, si acercas la nariz a los puntos de pulsión, pues sí, yo sí la huelo. ¿Será la fatiga olfativa o yo qué sé? Pero aunque yo no la huela, mi entorno de mi trabajo sí la perciben. Es más, ayer me la puse por la mañana y tras salir de la ducha por la tarde noche, 4 horas después, cometí el error imperdonable de no echarme perfume. Y recibí un cumpido sobre el perfume que yo ya había olvidado. No sé si tiene que ver con el clima, la piel o cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Esto es lo que sería la descripción más correcta de cómo se montó el perfume para olerlo. Esto es lo que realmente tendría que ser en cada persona. Yo sé que, bueno, que es la emoción de recibir un perfume nuevo, abrirlo, olerlo rápidamente, intentar compararlo a algún perfume existente o alguna performance que tenga de otro perfume de conocido. Esto está intensamente en tu piel. Efectivamente. Horas. Esto es ultra persistente. Esta parte explosiva que al principio es como una lámpara porque lo inunda todo, pero después se retrae un poco y queda como una lámpara más corta, pero va soltando como ráfagas, ¿sabes? Es como una francia que llega lejos a ráfagas. Ahí salen los ámbores con los musk. Ahí llega en un momento una saturación ahí que lo que está haciendo es poner una barrera y va soltando medida a medida todas las capas de los ingredientes porque yo he ido montando el perfume en función, pues si tú analizas el perfume vas a ver que hay diferentes musk, diferentes ámbares que tienen evaporación diferente. Significa que van a tener una percepción en el tiempo diferente. Entonces claro, si tú pones una barrera y sabes que al cabo de tantas horas te va a salir este y al cabo de tantas horas te va a salir el otro, eso es lo que te va a hacer percibir lo que tú estás diciendo. Te van saliendo. Claro, hay gente que no tiene la misma percepción de, por ejemplo, que van a apreciar los hambretolides o el betolide lo van a oler de esto, o la ciclopenta. Todo tu perfume, yo creo que ha sido, hay, bueno, son seis páginas de fórmula, nos hemos quedado a gusto. De bases y subbases ahí dentro y todo eso. Una cosa que siempre me dicen, ¿es nicho o diseñador? La calidad del perfume es nicho. Ya está. Y yo hago nicho. En ningún momento tú, desde el principio me dijiste, ¿tienes un budget de tanto? Jamás. Jamás. De hecho, nunca hablamos de precios. De precios hasta el día que me dijiste, cerramos la fórmula, ¿ahora cuánto cuesta? Eso. Y después te dije, siéntate que ahora temblarás. Sí, sí, sí. Y la entré en el sistema y me dije... Y eso era... Todos los naturales que llevas ahí, o sea, el nerolino es barato, lo que son todos los cardamomos, jengibres, o sea, todos los ardemicias, incluso las moléculas, que hemos cogido moléculas caras, los mousse bastante caros, o sea, todo, es una composición costosa. De AppleCare. Nos puedes resolver la duda con la fabricación del perfume. ¿Quién ha fabricado finalmente el perfume? Laboratorios Carbonell o Nofi Essence Barcelona. Es decir, el líquido lo hizo Carbonell y el envasado Nofi, Carbonell solo hizo la fórmula, o todo lo demás lo hizo Nofi. Yo hice la fórmula, mi laboratorio fabricó la esencia, maceramos incluso los 21 días aquí en Carbonell. Carbonell no tiene una planta de embotellado o de asamblaje, eso tú, cuando yo te entregué el producto, tú te buscaste un acondicionador, un maquila, como se llama. Sí, sí, sí. Que te, que es en este caso Snofi, que está fabricando para otras casas Micho, y que tú optaste que eran los mejores para tu producto. Podías haber ido a Francia, a Italia. Yo he sido un cliente muy pejiguero. Sí, la verdad es que, como tú, la verdad no hay muchos. Yo creo que ha sido el más, digamos, el más exigente cuestión, pero porque yo entiendo, yo entiendo. Estás poniendo tu nombre. Sí. Estás poniendo, digamos, sabes oler. Sabes de qué va el tema, sabes de ingredientes. Entonces, claro, vas buscando una serie de cosas que otros quizás es más, bueno, sí, me gusta y ya. Sí. Lo que pasa es que también te digo que yo lo hice así porque es mi forma de ser. O sea, yo no, no, no concibo. Este, vale, sí, este. Ese es que no me entra en la cabeza con mi forma de ser. Yo también soy muy, digamos, muy puñetero a la hora de hacer mis fórmulas. A mí me gusta así. Y bueno, pero hubo una buena sinergia. Cuando se trabajan en fórmulas que trabajan cuatro perfumistas. Hay algunos que hacen un acorde, digamos, pues, o sea, un acorde de una nota o hacen un algo, aportan una idea. En este caso, o sea, trabajamos con fórmula abierta y diciendo, pues mira, quiero estos ingredientes. Se suben, se bajan. Porque a veces tú me puedes decir, no, es que esta diferencia yo la percibía de una manera y tú de otra. Entonces había que entender hasta qué punto estaba lo que tú me estabas explicando. Y si yo no estuviera satisfecho, yo no lo firmaría conjuntamente contigo. Para olerlo, para descubrirlo. Yo creo que es un perfume como fuera de tiempo. Los perfumistas hoy en día somos jóvenes, estamos dejando que los viejos dinosaurios se jubilen ya y ahora la nueva tendencia de los perfumistas vamos a ir jugando a una serie de moléculas o un cambio en la perfumería. Este perfume quizás dentro de, no sé, cinco años, diez años será entendido. Hoy en día lo veo como demasiado arriesgado, pero podría ser como lo que pasó con el M7 de Yves Saint Laurent hace, pues no sé, del 2003 que salió y fue un pufo de ventas y ahora es un perfume hype que todo el mundo lo sigue buscando y que habla mucho de él. Pues lo mismo creo yo que puede pasar con este perfume. Es una joya, pero hay que entenderla. Oye, no sabes lo que valoro que digas y lo veas así. Yo siempre lo he defendido y personalmente estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho conjuntamente. Yo desde el momento uno siempre dije, mira, si no logro un perfume excepcional, yo no lo voy a sacar. No lo haces. Te quiero dar las gracias por haberme recibido aquí en tu casa. En tu casa también, aquí. Y a vosotros, gracias por estar aquí. Cristian, nos vemos a vosotros. Chao.